Ochefun. Por este Odun Orunmila le cambia la hora a la muerte. Odun impuro y peligroso, debe usar toalla con alcohol y pasarlo por la cara para alejar los arayé. No engordar, debe estar pelado y afeitado, buscar la presencia e higiene para evitar la muerte. No dejar torcida la ropa después que la laven. No ponerse manillas, ni collares mientras duerme, porque puede ahorcarse. Usar alfombra o estera para bajarse de la cama. Aquí la persona puede quedarse baldado. Habla la leucemia, la sangre, el cerebro, impotencia, escamas en la piel, padecimiento de los órganos genitales, amnesia, operaciones, se padece de la garganta y del vientre. No puede tener animales que se echen porque se mueren. Marca la unión de los seres humanos para vencer. Marca deudas con Sojano. Debe investigar qué quiere o batalá. El hombre no tiene que hacer ochá, sino ifá que es quien lo salva. Hay por fía entre el muerto y el santo. No responda por nadie, que lo harán quedar mal. Evite comer dulce en exceso por los problemas de la sangre, si ya tiene el padecimiento no debe comer dulce. Todo el que tiene la marca de Orunmila la muerte lo respetará, por el pacto que hizo Orunmila con Ikú. Los titulares de Ochefun deben usar su hilde unido por una cadena. No practicar el mayombe, pensando que por ser la vía rápida es la mejor, pues le viene el atraso. No sea desobediente, pues en este Odun, la muerte busca a quien llevarse. Renunciar al triángulo amoroso porque se descubre y todo se pierde. El Odun es de incredulidad y orgullo. Con este Odun no son todos los elegidos, pero el que lo es será un afortunado al fin, tiene que aprender Ifá u Ocha. El Odun habla de la habilidad de Ifá para resolver todos los problemas. No blasfemar del creador. No quejarse de la suerte. El Odun habla de los niños que mueren y de las dificultades que afrontan en el decursar de la vida, las enfermedades y accidentes que se les presentan. Deben ser guarecidos por los Ocha y por Orunmila. Usted tiene muchas deudas, pero ha de recibir dinero, para lo cual debe preguntar a Orunmila, que hacer con él mismo. Cuidado con enfermedad que le viene encima, haga rogación. Si tiene una cadena o collar, haga evo con ella. Cumpla con Ovatalá. Si es mujer, está a punto de caer embarazada. Evite las guerras internas en el hogar, aléjese del mayombe, pégese al santo. No abuse de comer la carne de cerdo, le puede indigestar. Cuidado su esposo la sorprenda con otro. Debe quitarse muertos y malas influencias, que son los que motivan que se integren en el organismo padecimientos de toda índole. ¿Cuál es tu signo? Únete a nosotros, comenta tu signo favorito, dale un me gusta y comparte este fascinante contenido sobre IFA y Orizas.